Dale mami, quédate, si tienes un niño en mi cama, pédate, como califa quiero que tú seas mía, si hombre que te como yo, dejo las luces prendidas. Lexan es un cantante puertorriqueño que llega al oriente a promocionar su carrera artística dedicada al género urbano. Soy una persona de Puerto Rico, un chamaquito soñador, igual que cualquier otro, que se expresa de su mejor manera en la música, componiendo sus propios temas, así sea de reggaetón, trap, porque es el género musical, pero cada tema lo hace con muchísimo amor. Seguro, pues mira, quédate, es un tema sumamente comercial, es un reggaetón, a base más o menos de lo que son los ritmos de Colombia, un reggaetocito colombiano, que fue grabado y producido en Puerto Rico por DJ Nesty, la mente maestra, que es el productor de WC Yandel. Pues hablando más a fondo del tema, pues es un tema que yo siento que mucha gente se va a identificar, porque tenemos a esa personita que no quiere que se nos vaya de al lado, y queremos pasar muchísimo tiempo con esa persona, y pues como tal la composición y todo, pues fue hecho en Puerto Rico. Aunque el reggaetón es originario del país natal de Lexan, el joven expresa que Colombia es en donde más ha crecido el género, y por eso vino a lanzar y promocionar su carrera a la capital paisa. ¿Qué mejor lugar para promocionar el reggaetóncito mío? Que la base de reggaetón prácticamente, porque la cuna como tal es Puerto Rico, pero el país que más lo ha desarrollado a nivel mundial, como quien dice, pues yo siento que ha sido Colombia, ¿verdad? En asociación con Puerto Rico obviamente, y pues me encanta el trato que me han dado hacia el momento, y me hace sentir seguro de que pues cogimos el mejor sitio para promocionar mi tema. Las canciones del artista están disponibles en todas las plataformas digitales, y además pueden seguir la carrera de Lexan en todas las redes sociales. Atrévete, hagámoslo una y otra vez, quiero sentir tu cuerpo en la oscuridad. Yeah, yeah, Lee, Lexan. NTY, la mente maestra. Atmes, Omar Music. Cristian Karbon. Yeah, la promesa. Oh, la promesa.